Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby, por si ustedes todavía no me conocen y les invito a todos ustedes a que se suscriban a mi canal, ya que subo un video nuevo cada semana. El video de hoy es la segunda parte del haul de SHEIN que ya les publiqué la semana pasada. Bueno, esta segunda parte van a ver, tengo más cositas para bebé que me faltaban y otras cositas que no recuerdo muy bien, pero van a ver conmigo qué es lo que pedí en línea. Así es que sin más, vamos a empezar. Este es el segundo paquete que me ha llegado, vamos a abrirlo y también hay un tercer paquete, pero voy a tratar de combinar este video con ambos paquetes para que no sea muy bien. Acá tenemos mi ayudante Enzo que me está ayudando a abrir todos los paquetitos. En ese primer paquetito tenemos los pañales de tela. Ya les había mencionado que esta vez queremos probar los pañales de tela y no descartables. Así es que en este paquete venían dos, tres, cuatro, cinco pañales de tela. Yo ya tengo unos, pero son muy grandes. Estos de acá leí los comentarios que habían comprado para recién nacidos. Así es que ojalá le quede y no sea muy grande, aunque pueden ajustarlo. Podemos ver varios grados de ajustación y yo les comento qué tal me está yendo ya una vez que los haya empezado a usar. Me parece que la calidad es buena y el precio también está muy bueno para ser un precio increíble, porque normalmente este tipo de prendas suele ser muy, muy costosos. Acá por lo menos cuando Enzo era pequeño costaban demasiado, casi 40 libras para tres o cuatro pañales. Y estos de acá, si no recuerdo mal, estaban alrededor de 10 libras. Luego también compré este paquetito que viene con Disposable Changing Pads. Si es que ustedes no saben qué es esto, es lo que ponen debajo de la cuna o el moisés del bebé para que no traspase cuando se hayan orinado. Y este paquetito me pareció súper económico. A los cuales se ha abierto uno para que vean a lo que me refiero. Se supone que es a prueba de agua. Este de acá es súper pequeño. Normalmente el que yo compraba era mucho más grandecito. Yo los compraba en Poundland o en Boots, pero me parecían súper, súper buenos, sobre todo en la noche para dormir. Ahora, para el baby shower, Enzo estaba loco y me estaba pidiendo esto que es burbujas. Se supone que tiene 330, no sé cómo, pero bastantes huequitos para que las burbujas salgan. Y es una máquina de burbujas. Entonces, si no recuerdo mal, compré dos de estas. Ahí está. Y se pone el líquido por acá. No estoy muy bien cómo funciona. Creo que necesita batería. Voy a tener que chequear eso muy bien. Y todas las burbujas salen en una. Entonces, para que los niños jueguen en el baby shower, porque va a haber bastantes niños, he comprado dos de estas. Y también quiero decirles que si han visto el primer video, todos los productos que les mostré que necesitaba que coloque batería y eran electrónicos, funcionan. Ya los he probado. Estoy muy feliz con ellos. Como que les dije, podemos encontrarlos acá en las tiendas, pero es como 5 o 10 veces más el precio de lo que he comprado en línea. Y obviamente no les digo que es lo mejor. Es plástico, obviamente. Refleja el precio que ustedes pagan. Pero para algo momentario o algo que no van a usar muy seguido, me parece un buen precio. Una buena compra. Compré dos paquetitos de estos de acá. Que se supone que es el lining o lo que tú pones dentro del pañal. Y esos de acá son biodegradables, así es que simplemente los hechos en la basura. He tocado el material, es prácticamente como gasas, son delgaditos. Pero en vez de hacer o cada rato lavar, tú pones una pieza o un pedazo de esto acá adentro. Y se supone que simplemente cámbiaslo de adentro y esta parte puede durar dos o tres puestas o hasta que dure el pañal. Si es que esta gasita es durable y soporta el popó o la pipí de los bebés. Ya les voy a dar una reseña sobre el tema cuando empiece a usarlos bien. No entiendo muy bien, tengo que hacer un poquito más de reseñas, ver reseñas y leer del tema. Pero eso es lo que he entendido hasta ahora. Y compré ambos y pareció algo económico y quise probarlo. Aparte de estos liners blancos que son desechables, biodegradables. No estoy diciendo que ayuda 100% al medio ambiente, pero es mejor. También he comprado estos otros liners y estos de acá son de un material mucho más gruesos y más absorbentes. Viene 10 en este paquete, un buen precio. Otra vez Shein se pasaron con los precios y lo mismo voy a encontrarlo, pero dos o tres veces más el precio. Me parece que es la misma calidad porque yo ya había tenido uno de estos antiguamente y se ve idéntico. Ustedes mismos incluso lo pueden hacer en casa si ustedes saben coser o tienen material así como de algodón. Y esto es ya como para que no le roce. Y esta parte es la parte que tiene contacto con la parte íntima, las pompis del bebé. Entonces va a protegerlo y aparte se supone que con el liner más el gris más el pañal no va a pasar al pañal. Se supone. Pero vamos a ver. Ok, otra cosa que compré son estos paquetes para colgar la ropa de la bebé. Quería unos chiquitos ya que tengo un poco de espacio, pero literal para ropa de bebé. Entonces compré en blanco y en rosita. Me vienen tres, seis, me parece que vienen diez en cada paquetito. Ya les dejo la imagen, el precio y todo. Son de plástico, son bonitos, sencillos, pero ahí están. Más que todo es la talla. Estaba entre estos y unos que vi que eran de cartón, pero los de cartón solo me venían tres. Y al final sé que tenía que ponerlos en el reciclar o para la basura. Así es que mejor opté para estos y de ahí pues ya los venderé o los pondré a caridad para otra persona que los pueda usar. Luego estos separadores que también son de madera. Y esto te ayuda a separar la edad o los meses de las prendas del bebé. Ahora, con Enzo no hice nada de esto para serles honestos. Pero tenemos el espacio, tenemos donde poner toda la ropita de bebé y donde colgarla. Así es que me pareció más útil y para organizarme también porque esta vez tiene bastante ropa. que su tía, una bebé también, le está dando, le está donando y bastantes familiares que también están donando. Así es que tiene bastante ropa y sería muy bueno para organizarnos en edades. Luego decidí comprar Bubble Liquid que es para las burbujas, el líquido de burbujas. Yo pensé que me iba a vender más. No sé si es, es una concentración, ahí está, una concentración que le tienes que añadir agua. Y esto es lo que te da el líquido de burbujas. Obviamente lo puedes hacer en casa, pero a veces cuando lo haces en casa no te da tantas burbujas como quisieras. Entonces, quise comprar esto para que los niños sí o sí tengan esas burbujas listas para el baby shower. Y ya Enzo puede usar las máquinas cuando él quiera y podemos hacer burbujas en casa. Para terminar, quise comprar un cobertor para mi teléfono. Y yo sé que los de Shein son económicos, tienen distintos colores y diseños. Ya los había pedido antes, pero quería cambiarle el diseño al que yo ya tengo. Entonces, me gustó ese de acá. Es simple, es de silicona, también translúcido. Pero me encantan las florcitas, son muy bonitas. Sobre todo ya que la primavera se ve. Y finalmente compré estos aretitos que van con la temática del baby shower. Ojalá que los ponga y vaya bien con mi outfit. Y también estos aretitos de acá, que son unos globitos en color púrpura. Son de plástico, son sencillos. Fantasía, reflejan el precio. Pero son inusuales y me encantan mucho. Bueno chicos, mira, estoy usando los aretes de globitos. Están bonitos, no pesan mucho. En sí los aretes son de metal. Están bien bonitos. Y diferentes. Bueno, acá tenemos bastantes cosas para el baby shower. Primero compré estos de acá, que son para colgarlos en el cuello. Ustedes han visto, estoy segura que saben. Tipo hawaianos. Y tenemos un paquete, me parece que son de 30. Ya les pongo en pantalla. O 20. Y acá tenemos también unos más pequeños. Les muestro rápidamente la talla, el porte, el tamaño de estas flores hawaianas que me llegaron. Son largas, sin embargo he notado que el material no es tan bueno. Se está descarando y salen como pequeñas tiritas por todo lado. Entonces, no sé si la recomiendo, pero estaba ahí. Luego compré paquetes de estos biberones con rosita. Los llenaré de dulces y los daré para mis invitados al final. También compré papel marrón porque esto es lo que quiero usar en vez de un mantel. Y voy a poner la comida encima. Tengo varias ideas, a ver si les pongo en pantalla a lo que me refiero. Para que sea como un piqueo. Entonces, tengo acá bastantes metros de papel. Luego un poquito más de decoración. Flores, rosas. Ustedes saben la temática. Para la mesa. También me faltaba eso de acá. Es para que los invitados se sirvan. Son de plástico. Tenemos cinco piezas. Son pequeñas. Pero para ahorrar más que todo y llevar cucharas, cucharones. Me pareció algo más económico, práctico y pequeño. Acá tenemos otro paquetito de las flores saballanas. Compré dos lindos lapiceros metálicos. Que son del color así tipo oro. Porque ahorita a continuación les voy a mostrar qué más he comprado. Donde quiero escribir. Son estos de acá. Para hacerles honestos. Son muy pequeños. Yo pensé que iban a ser un poquito más grandecitos. Más o menos la palma de mi mano. Pero acá es donde quería yo escribir prácticamente. Bienvenidos al baby shower o para poner como diferentes lugares donde va a estar la comida, etc. Pero son demasiado pequeños. Así es que tal vez cambie mi mente y los use para otra cosa. Y los lapiceros que les mostré dorado es para escribir acá. Son de acrílico. Finalmente compré estos diamantes. Se supone que son para los dientes. Y también me llegó una pequeña goma para aplicar los diamantes. Es para los dientes. Pero esto lo haré después de que bebé nazca. Y les muestro también. Otra cosa que me queda en shock son esos platitos. Yo pensé que iban a ser más grandecitos porque literal son pequeñitos para bebé. Ni para bebé. O sea, es un chiste. Pero bueno, puedo poner acá algunas salsas. Esto era para el baby shower para poner los dips. Las salsas para que vayan con los bocaditos. Me parece que va a ser muy pequeño. Pero por lo menos lo tenemos. Cualquier cosa ya tengo esto. Bueno, chicas y chicas. Espero que les haya gustado el haul de Shein de esta semana. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Cuídense.